Daraba al verde, viene el centro, al punto penal, Cáceres a medias, va a gol, gol, Bentancur, gol, gol, uruguayo, gol uruguayo, Rodrigo Bentancur, cuando vino la pelota quieta puesta en el área, allí le quedó al número 6 como número 9, Rodrigo Bentancur de Zurda pone la apertura del score, Uruguay 1, Canadá 0, Rodrigo Bentancur, el gol, 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 somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Muy bien puesta la pelota en la jugada para que Bentancur ingresara y colocara el tanto, Uruguay estaba jugando mejor que la selección de Canadá, es el comienzo prácticamente del partido y bueno, llega este gol en forma realmente importante, un tiro libre jugado desde el costado, desde el costado decíamos, para la presencia en definitiva de Bentancur que logra meter ese remate y de esta manera poner el 1 a 0 para la selección uruguaya que comienza a ganar sin inconveniente frente a la selección de Canadá. Morroces, más fútbol en cada gol. Espera un poquito, se pasa al medio, la tiene José Ema, viene la pelota al medio, llega Suárez, gol, 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 uruguayo Suárez, como siempre Lucho, como siempre Suárez en la hora, empata el partido Uruguay, llegó Suárez, el pase al medio de Jiménez que estaba como delantero, llega el gol de Suárez, empata en la hora la celeste, Uruguay 2, Canadá 2, Luis Suárez el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Revolviendo, como le gusta decir a Mera, se tiró arriba la patriada de Jiménez, y bueno, recién le habíamos dicho que Suárez no ligaba, bueno, acá sí, acá no hubo arreglo, gol de Suárez, gol de Uruguay en la hora, por lo menos para alcanzar el empate, veremos, se juegan descuentos, Uruguay se pone 2 a 2. Y bueno, el que más quería, ¿no? El que más lo buscaba, aún en el error, Suárez, aunque a muchos no les guste la estrecha, el Uruguay pone el empate y ahora estamos 2 a 2. Empato en la hora, Uruguay, Luis Suárez, 2 a 2. Está el partido en la agonía prácticamente, quedan 2 por jugar, pero bien Suárez, eh. Bien Suárez, el que más quería en el partido, se reanuda el juego, está 2 a 2. En Barracas, 5 Equinas, está todo lo que te imaginas, todo para la construcción y el hogar, visita nuestra tienda online, barracas5equinas.com.uy, en Pando y San Carlos, con envíos a todo el país. Tiro libre para Canadá ahora, cuando queda sentido, allí Rodrigo Bentancur, hay un tiro libre que jugará Canadá, allí Valverde, algo queda, hablándose con Choynare. Tiro libre que va a jugar Canadá, en la agonía del partido, queda un minuto, y es tiro libre para el equipo norteamericano. Más de 24 millones de dólares invertidos en 1.500 cámaras, porque un destino seguro para nuestra gente y para el turista, es clave para seguir siendo tu destino. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Davis y la pelota en el cielo del área, descuelga Rochelle, lo manda a correr ahora, Cristian Olivera, la cubre Choynare, presiona a Olivera, la pelota está afuera, hay lateral que va a jugar Uruguay, juega Olivera, pelota para Suárez, está en el área, y ahí, 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 le va quedando a Claire, que faltó, que poquito. La tiene ahora Claire, saliendo para Bombito, vamos a ir a los penales, 94 y medio del partido, último minuto adicionado por los cinco, adicionado por el venezolano, Uruguay que empata sobre el final con gol de Suárez, la tiene Valverde ahora y busca ganarlo, va Suárez, ahí si se la devolvía Valverde, si va solo, si se la devolvía Valverde, si va solo. Jugando Schaffelburg, lo manda a correr ahora a Claire, llega Rochelle, saliendo el chino, jugando con la pelota, Sergio Rochelle, pelota en el círculo central cuando el árbitro, el venezolano Herrera señala el círculo central, finaliza el partido, fue empate 2 a 2, habrá penales para definir quién es el tercero, quién es el tercero de esta Copa América, Víctor Hugo. Sí, y bueno, al final casi para un lado o para el otro, hubieron posibilidades en esos últimos minutos, ¿no? Y bueno, un empate que rescata Uruguay con la vieja guardia, porque al final, jugada de Jiménez, gol de Suárez, los viejos reboleando el poncho, como quien dice en esta selección. Y bueno, venimos ahora, ¿no? Penales, es la posibilidad para reivindicarse de Rochelle, que no tuvo un buen partido, y además, es la chance ahí, de poner un poco de jerarquía en la definición y tratar de quedarse por lo menos con el tercer puesto. Por lo menos el 2 a 2 no surge tan doloroso como hubiese sido una derrota por 2 a 1, ¿no, Elvio? Sí, totalmente. Hubiera sido histórico una derrota con los canadienses. Pero bueno, así apareció la jerarquía de un hombre que muchos creen que es historia pasada y yo creo que es historia presente, y me parece que todavía Suárez tiene mucho por decir. Hace unos días en una entrevista dijo que había llevado la lapicera por si tenía que seguir escribiendo la historia. Y la verdad la escribió, porque en definitiva fue el que más quiso, el que más luchó, el que más lo peleó en los segundos 45 minutos, y nada menos que el que hizo el gol del empate, y seguramente ahora será uno de los responsables del tiro de penal. Correcto, vamos a ver quiénes son los 5 lanzadores en Uruguay y en Canadá cuando se van a venir los penales. Deme dos de las mejores, Daniel Gómez, por favor. Punta Colors, ahora también en la barra, ruta 10 kilómetros, 160 y medio, toda la línea de pintura 5, Punta Colors, 5 casas, agroavenidas, medicamentos, raciones para mascotas y animales de campo, todo en jardinería, accesorios, servicio veterinario. Valle Ordoñas, 12.33, entre Támaro y La Valleja, Whatsapp, 0-9-5-0-0-6-0-33. Habrán penales para saber quién es el tercero de esta Copa América mañana en la final. Antes también estaremos con el fútbol del interior porque juega el decano Fernandino. Estaremos con Elvio Hernández Mena, para Atlético Fernandino y Choca. Estará Cabrera también en Empalme Olmos, con Ferrocarrilero y Piriápolis. Mañana domingo de fútbol, domingo de popular de Maldonado, FM Voces, la radio del fútbol en Maldonado y nos escuchas también en internet, en todas las aplicaciones. En Kiosco Lodebruno, todas las bebidas y el mejor precio, ventas por mayor y menor, reparto domicilio. Lodebruno en San Carlos, 33 pegado al Oriental, teléfono 0-99-201-871. Copa América 2024, por FM Voces, apoya y colabora, municipio de Maldonado. Allí Suárez algo habla con el árbitro, protestando hasta porque están discutiendo de los penales. No sé qué es lo que se discute ahí con el árbitro venezolano. Habrá penales entonces entre Uruguay y Canadá. El gol agónico de Luis Suárez para poner el partido 2-2. Se vienen los penales, deme una, Daniel. Ir a pagar las cuentas, dejó de ser un problema. Agencia Habitat de Bergal y Sarandí, un minibanco en pleno centro de Maldonado. En Charlotte hay penales con bastantes uruguayos, también mucho más que los de Canadá, me parece. Por lo que ha mostrado la televisión, habrá penales. El primero en patear es Canadá, el primero en ponerse en la línea de sentencia, Sergio Rocher. En Nievas Automóviles nos ocupamos de la forma en que te moves tu auto, tu moto, cero kilómetro, usado, todas las marcas. Alvarisa 1175 San Carlos, visitanos en Instagram y Facebook. Al salir o entrar a San Carlos, panadería y confitería, tentaciones. Una tentación de sabor abierto a las 24 horas, Alvarisa y Tomás Berreta. El primero en patear es David, el autor del segundo tanto de Canadá. Va a ir el número 10, espera su momento, Sergio Rocher, que como decía Víctor Hugo, no tuvo un buen partido. No tuvo un buen partido, ¿no? Sí. Bueno, pero esta es la revancha para él. Bueno, sí, un arquero que ya supo atajar penales en la tanda frente a Brasil. Jugará ahora David, el número 10, pateará el primero en patear para el equipo del norte. Jugará el 10, va David. Primer penal de la serie, primer penal para Canadá. Lo mira David, va el 10, tira David, ¡gol! Gol, gol de Canadá, el arquero para un lado, la pelota para el otro, Víctor Hugo. Bueno, bien ejecutado, en definitiva, lo que usted dijo, ¿no? Arquero para un lado, el remate al otro. Primer penal, que es muy importante, lo anota Canadá y ahora hay que devolvérselo. Deme una, Daniel. En Supergaona, cerveza Pilsen Mini, 13 por 99,90. Supergaona, Balli, Ordóñez y Cervantes abiertos todos los días de 7,30 a 22,30. Irá Federico Valverde para Uruguay, va a tirar el 15, va a rematar el halcón Federico Valverde. Primer penal para Uruguay, está ganando en tanda de penales 1 a 0, con un penal pateado, un penal convertido de Canadá por intermedio. David, va Valverde, ¡gol! Gol uruguayo, bien rematado, bien justa contra el palo, Elvio. Sí, sí, muy bien rematado por Valverde, en definitiva. Y estamos 2 a 1 sin las manos de Rochette. Correcto, vendrá el segundo de Canadá. Vende, Daniel. Para el electricista, el pintor, el constructor y el sanitario, en punta del este está todo lo que necesita. Todo lo tiene Ferretería Puerto en la península, calle 24, entre 23 y 21. Bombito, el encargado de patear el segundo penal para Canadá, está 1 a 1 en la serie. Va a patear Bombito, va a tirar el 15, respira Roger. Lo mira Roger al zaguero. Este tiene toda la pinta que le pega bombeado y afuera. Va a patear Bombito, va a tirar el 15. Dice, bueno, ¿qué pasó? Bombeado. ¿Qué pasó? Lo amonestan al arquero de Canadá, ¿eh? Algo estaba haciendo, no entiendo que lo que hizo, bueno, no lo ha mostrado la televisión, pero algo hizo el arquero de Canadá que fue amonestado, ¿eh? Esto, pocas veces se ha visto que se amonesta el arquero que está esperando afuera. Más tiempo todavía para ponerlo en envíos a Bombito, ¿eh? Le va a pegar el número 15. A ver qué dice Bombito. A ver qué dice el zaguero de Canadá. Segundo penal para Canadá. Atención con esto, porque la puede sacar del Charlotte Stadium y mandarla al Hard Rock de Miami. Va a tirar Bombito. Gol. Mirá qué bien, Patio, ¿eh? Cerrando boca al arquero para un lado, la pelota para el otro. Otro notable Bombito, Víctor Hugo. Por ahora, Roger va para el lado que no va la pelota. Remató Canadá, convierte, ¿eh? 100% y, bueno, ahora la chance para Uruguay de igualar, ¿no? La presión la tiene el equipo de Celeste. Correcto. Va a ver quién pateará para Uruguay. Va a ir Rodrigo, va a ir Bentancur. Atención. Le va a pegar Rodrigo Bentancur. El segundo para Uruguay. Canadá, dos pateados, dos convertidos. Va a ir Uruguay, va a ir Bentancur, va a ir Rodrigo. Se mueve Claire, va a ir Bentancur. Golazo. Gol para Uruguay. Rodrigo Bentancur. La puso allí en la estela, Dani, a Selvio. Sí, totalmente. Pateó con mucha jerarquía y puso el empate. Y, bueno, seguimos en la mano de Rochette esperando que acierte. Deme una, Daniel Gómez. En Barracas, Cinco Esquinas, está todo lo que te imaginas. Todo para la construcción y el hogar. Visita nuestra tienda online. BarracasCincoEsquinas.com.uy. En Pando y San Carlos con envíos a todo el país. Va a ir Cone para Canadá. Va a tirar el ocho. Va a ir Cone. El autor del primer tanto del partido. Este jugó bien. Sí, ha hecho una buena copa. Canadá con jugadores interesantes. Cone es un jugador interesante. Este número ocho. Va a ir Cone. Atención. Abre los brazos para gigantarse Sergio Rocher. Va a tirar su tercer penal. Canadá va a ir Cone. Tira Rocher. Rocher. Atajó el chino. Atajó Rocher. Un remate anunciado. Débil. Como para calentar al arquero. Rocher la cacheteó. Ahí está Víctor Hugo. Bueno, menos mal. Llegó el penal y es el tercero. Dicen que el tercero es muy importante. Para mí todos son importantes. Lo cierto es que aquí atajó Rocher. Cone que tuvo un buen campeonato y tuvo un buen partido. Falló en los penales. Es un penal débil, insisto. El tirado por Rocher. Va a ir ahora el tercero para Uruguay. Va a ir Giorgian de Arrascaeta. Va a ir el cocho. Va a tirar el diez. Puede pasar a ganar en la serie. Uruguay va a dar Arrascaeta. Gol. Gol uruguayo de Arrascaeta. Tres pateados, tres convertidos para Uruguay, Elvio. Sí, no podemos cerrar. Lo aprovechó Arrascaeta. Y estamos arriba y con la esperanza ahora, por supuesto, de Rocher, pero también de convertirnos otros, ganaríamos el juez. Deme una, Daniel Gómez. Todo empaque San Carlos. Descartables, cotición, bazar, plásticos, artículos de repostería. Dieciocho de julio, setecientos sesenta y siete. Teléfono cuarenta y dos, sesenta y seis. Cero uno, sesenta y tres. Choynare va a rematar el veinticuatro. Choynare. A ver dónde le pega el volante de Canadá. Va a tirar el veinticuatro. En la línea de sentencia, Rocher, que camina para un lado y para el otro. Que se atajó uno. Va por el cuarto penal. El equipo canadiense. Va a ir el veinticuatro. Atención. Va Choynare. Gol de Canadá. Gol de Canadá. Bien pateado. Fuerte a una esquina. Casi, casi. Se gol, Chino. Rocher, Víctor Hugo. Bueno, pero cuando se le pega fuerte, cuando el penal es bien rematado, el arquero no puede llegar. Acá fue uno de esos casos. Fuerte, por más que estuvo cerca Rocher, no llegó el gol, se come alto. Va a ir Suárez para Uruguay. Deme una, Daniel Gómez. En nuestra sección ventas tenemos todo en aberturas, ventanas, puertas, vamparas de baño. Todo con aluminio de primera calidad. Aluminio Sánchez y Sánchez. Ventura Alegre. 401. Maldonado. Cuarto penal para Uruguay. Irá Luis Suárez. Va a ir Lucho. Va a ir el autor del gol. Va a Lucho. Dos, tres pasos. Tira. Gol. Gol, Uruguayo. Gol de Suárez. Cuarto penal celeste. Bien pateado, Elvio. Totalmente. Suárez demuestra una vez más su jerarquía, como le mostró durante el partido. Y sin duda, es nuestro héroe. Suárez nos pone en carrera. El último penal para Canadá. A bien quien remata de Meuna, Daniel. Qué calidad que tiene ese equipo. Como los productos del Emporio del Sabor. Presente en todos los acontecimientos. Ventura Alegre, Ibergal y Maldonado. 091-880-992. Va a ir Alfonso Davis, el hombre del Bayern. Si lo erra. Uruguay es el tercero de la Copa América. Se mueve Rocher. Va Davis. Travesaño. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Travesaño. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Uruguay es el tercero de la Copa América. La quiso picar como el loco. Pero hay que ser uruguayo para picarle. Uruguay gana por penales. Víctor Hugo. Una mala imitación. En definitiva, la quiso picar el canadiense. Bueno, se le fue en el travesaño. Igual que Messi el otro día. Uruguay logró ganar dos veces por penales en la Copa América. Yo no sé cuánto hace que no ganaba una vez por penales. Bueno, termina tercero. Decora, por lo menos, su participación. Luego de un partido, además, donde no jugó bien. Pero los viejitos le salvaron la plata. Como usted dice, o decía Elvio, parece que el hombre quiere seguir escribiendo la historia. Y por ahora me parece que no lo podemos retirar. Le vamos a pedir un esfuerzo más. Hizo el gol en la hora. Salvó la plata. Uruguay clasificó tercero. No es lo que vinimos a buscar. Pero, por lo menos, no terminamos perdiendo como venía la mano. Totalmente, Víctor Hugo. Premio Consuelo. No es lo que queríamos, evidentemente. Pero, bueno, en definitiva, en un partido donde no jugamos bien. Donde nos vimos a los tropezones. Donde increíblemente estuvimos perdiendo con el equipo canadiense. Bueno, los penales, por lo menos, decoran esta actuación de Uruguay. La historia dirá que Uruguay salió tercero ganando en la Canadá por tiros penales. Después, quedan muchas cosas para revisar, por supuesto. Pero eso es otra parte de la historia. Gracias. 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 Gracias.